Hola amigos, mi nombre es Gabriel, la nueva voz de Sombras Nada Más y quiero invitarte a que te suscribas al canal de Emanuel Palavecino ahí vas a encontrar la mejor cumbia norteña, la de Sombras Nada Más la de cualquier artista norteño, está ahí Emanuel Palavecino, anota, nos vemos